Con los cascabeles Con los besitos cortos para aquí y para allá Salta como loca y no se puede parar Ven a brincar Ven a brincar Ten mucho cuidado cuando saltes así Que la pulga baila y es más chica que tú Está tan feliz con el ritmo y el mic Que no vas a verla con tan poca luz Ven a brincar 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 Con los cascabeles empezar a brincar Como hace la pulga cuando quiere bailar Con pasitos cortos para aquí y para allá Salta como loca y no se puede parar Ven a brincar Ven a brincar Ten mucho cuidado cuando saltes así Que la pulga baila y es más chica que tú Está tan feliz con el ritmo y el mic Que no vas a verla con tan poca luz Ven a brincar Ven a brincar Ven a brincar Ven a brincar Tú y yo, con nuestro amor, sin hablar, y bajo el sol, leo en tus manos y en tu mirar, que cada día me quieres más. Tú, leo en tus manos y en tu mirar, que cada día me quieres más. Estás la verdad, el sueño que viví, eres tú para mí, amor. Eres tú para mí, tú y yo con nuestro amor, sin hablar y vamos. Eres tú para mí, tú y yo con nuestro amor, sin hablar y vamos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.